Nosotros, esto se genera un trabajo en conjunto en la provincia de Buenos Aires a nivel nacional. Quiero arrancar de ahí porque acá hay un equipo como la Comisión Nacional, como la Federación de la Provincia de Buenos Aires y como los centros de toda la provincia de Buenos Aires. Nosotros somos una institución más que venimos trabajando para que la causa Malvina se reclame en el lugar donde se tiene que reclamar por vía diplomática y pacífica. Y nosotros en cada distrito trabajamos con el tema de Malvinas en las escuelas, con los trabajos solidarios y sobre todo para que esta causa siga viva. Esto, por supuesto, hace 30 años, muy importante, dice este año, 30 años de Malvina, pero todos los años nosotros seguimos pensando de la misma manera y trabajando de la misma manera para que alguna vez nuestros hijos, nuestros nietos puedan volver a flamear nuestra bandera en Malvina. Ahora, recuperar Malvinas, obviamente que sería importante como una cuestión de soberanía y demás, pero sería poder rendir un homenaje también a aquellos más de casi 650 caídos que tuvo la guerra de Malvinas. Los 649 caídos de Malvinas son recordados permanentemente. Lo interesante de esto es que hace un par de años, esto lo está reconociendo el Estado Nacional, que siempre lo tuvo muy ahí atrás, ¿no? Vemos que nuestra presidenta todos los días le está hablando de Malvinas. Y bueno, se dio a los 30 años y eso creo que es un poco de todos los argentinos, ¿no? No perder la memoria y que todos los días reivindiquemos la causa Malvinas. Malvinas.